Estamos siempre conectados y listos para entregar la información del pronóstico. Este jueves hubo temperaturas muy altas en la zona central, 36 grados alcanzó Santiago, fueron 39 en San Felipe, 34 en Chillán. El virus va a haber máximas extremas en la zona centro-sur de nuestro país. Revisamos el detalle, va a haber nubosidad alta en el norte grande y van a caer precipitaciones en la cordillera, las que en Antofagasta van a afectar también a la precordillera. De nublado a despejado va a pasar el cielo en el borde mar de Atacama, en tanto sus valles van a estar soleados. Coquimbo va a tener abundante nubosidad en la costa, mientras que el interior va a tener escasas nubes. Gris va a estar este bien en las playas de Valparaíso, los valles van a tener cielo despejado, pero bajan las máximas en la región. Mayormente soleado va a estar el cielo en Ojincia y el Maule, pero el borde costero de la región del Libertador va a tener algunas nubes. Y si bien van a bajar las temperaturas máximas, aún así van a ser altas. Un viernes de temperaturas extremas van a tener las regiones de Ñuble y Bío Bío, superando los 40 grados en sus valles. En la Araucanía van a subir las máximas y va a ser una jornada calurosa. Mañana gris, tarde, cielo azul van a tener las regiones de los ríos y los lagos. Las máximas van a subir y va a ser una jornada de altas temperaturas en los ríos. Valdivia va a alcanzar 33 grados. En la zona austral va a haber escasas nubes en el cielo de Aysén, muy distinto Magallanes, que va a estar con cielo gris, chubascos al final del día y rachas de 80 kilómetros por hora. En la zona insular el cielo va a estar parcial en el archipiélago de Juan Fernández. Rapanui va a tener precipitaciones aisladas y la isla de Rijorgia espera chubascos matinales. Santiago va a tener una mañana mayormente soleada, con mínimas levemente más altas. Van a estar entre los 14 y los 16 grados. Por la tarde la región metropolitana se mantiene con sol, pero a ratos se podría ver alguna nube alta. Las máximas descienden un poco para alcanzar entre 32 y 33 grados. Para los próximos tres días el norte del país van a tener precipitaciones en la cordillera, las que el viernes y el sábado van a alcanzar a la precordillera de Antofagasta y Atacama. En el centro de la costa va a tener nubosidad y los valles van a estar despejados. Van a bajar las temperaturas máximas, pero se mantienen altas en el interior. Y en el sur del país, máximas extremas va a tener la Araucanía y los ríos este día sábado. Bagallanes por su parte va a tener precipitaciones, las que el domingo se van a extender hasta la región de Los Lagos. Hasta aquí el informe del TV Tiempo. Los invitamos a ver de lunes a viernes Amor Sin Recetas, la telenovela de las 20 horas de TVN. Que estén muy bien y hasta pronto. ¡Gracias!